Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas Ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones, amor mío, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga Quiero que no me abandones, amor mío, al alba Al alba, al alba Al alba, al alba Al alba Al alba 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 Pero es una biota, de verdad, Ana, tío Realmente, tú tienes tus reglas Tú sabes a lo que me refiero Ella tiene sus propias reglas, ella está en su mundo No entiende de tecnología Digamos que eres la inteligencia del aire, de volar Ese eres tú, eres nueva Eres impoluta Y gracias por estar aquí Pues enhorabuena, mi vida Nos vemos dentro de un ratito Corre Gracias 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 ¡Suscríbete!